Bienvenidos a un nuevo programa de Patricia Sturla Studios. Y hoy, para ayudarme a conducir el programa, tengo al talentoso conductor de televisión, Diego Varas. Muchas gracias. Y con ustedes, Patricia Sturla, la directora y fundadora de Patricia Sturla Studios. Muchas gracias. Y después de 10 años de trayectoria en el medio artístico, estamos aquí otra vez en Hollywood, buscando nuevo talento latino de todas las edades para ayudarles a triunfar en el medio del entretenimiento. Así es. Patricia Sturla Studios apoya al talento latino para convertir el sueño de ser artistas en realidad. Oye, ¿qué te parecieron esas imágenes que acabamos de ver? Las imágenes están impactantes y pensar que son todos talentos que han pasado por el estudio, se han preparado en actuación, conducción, baile, canto y modelaje. Y también ustedes pueden aprender todo lo que tienen que hacer para triunfar en este medio, siguiendo las imágenes que vamos a ver hoy. Jóvenes, si tienen el sueño en ser artistas, hoy les vamos a ayudar a convertir ese gran sueño en gran realidad. No importa la edad, no importa el acento, no importa la nacionalidad, ni siquiera las características físicas. No. Lo único que necesitan es un deseo de triunfar. Eso es todo. Porque Patricia Sturla Studios le da todas las herramientas para que puedan ser exitosos en Hollywood y en el mundo entero. Así es. Sigan prestando atención a las imágenes que veremos en el programa. Y así van a descubrir todos los secretos que existen para lograr el éxito total en el medio del entretenimiento aquí en Hollywood. Bienvenidos a Patricia Sturla Studios, la institución más grande en los Estados Unidos que proyecta el talento latino en el medio artístico nacional e internacional. En Patricia Sturla Studios logramos entender la capacidad de cada persona y manejamos el talento de cada uno de nuestros estudiantes para así convertirlos en actores, modelos, cantantes y bailarines. Patricia Sturla Studios se ha establecido como el centro de preparación más importante dentro de los Estados Unidos para quienes desean desarrollar una carrera en el medio artístico. Y me gusta actuar mucho porque yo me siento bien, yo solo me siento bien, que estoy haciendo algo bueno para mí. Ha hecho tres comerciales. Uno fue de Motona, otro de ballet y otro de casa. Me encanta. Siempre quise estar en frente de la cámara. Patricia Sturla Studios ha producido una gran cantidad de talentos que hoy día están siendo vistos en diferentes programas de televisión, revistas de moda y películas. Te suben la autoestima, te enseñan como a quererte tú misma y puedes expresar eso hacia los demás. Quiero desarrollar una carrera profesional y aquí ha sido como el inicio de todo lo que yo estoy buscando. Y me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a conocer mucha gente, a proyectarme, a vencer miedo ante la cámara, a ganar experiencia. Y eso es, yo creo que eso es el pilar de toda carrera artística. Patricia Sturla Studios toma cada uno de sus estudiantes y les imparte las técnicas más básicas hasta las técnicas más modernas y eficientes. Patricia Sturla con los cursos que tiene te provee las herramientas que te permiten desarrollarte, desenvolverte con las personas además en el mundo artístico. Todas las personas que quieran, que tengan sueños, que tengan ánimos de participar en el mundo artístico, todo lo que se relaciona con la cámara, con la acción, las luces, la fotografía. Patricia Sturla está esperando por ello, solamente tienen que dar el primer paso.